En sesión ordinaria de la 61ª legislatura del Congreso del Estado de Hidalgo, Ramón Ramírez Baltierra, presidente de la Junta de Gobierno, habló acerca de las medidas de seguridad que se han implementado en el marco de la próxima toma de protesta del presidente electo Enrique Peña Nieto. Creo que el que se cuide el día de hoy la toma de posesión del presidente Enrique Peña Nieto tiene que ver con el mandar un mensaje a los mexicanos de estabilidad, como la gran mayoría trabajamos para ello, porque no solo es el día del evento, si se dan manifestaciones o no, es lo que trasciende al resto del país y al resto del mundo. Desafortunadamente las condiciones de esos seis años fueron muy complejas, se mandó un mal mensaje. Esperemos que la ceremonia en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se dé de una manera normal, tranquila, pelando a la sensibilidad de quienes tienen todo el derecho a manifestarse.